Bueno, va aquí esta programación para el fin de... Claro, se decía en el arranque del Show de la Mañana de este viernes. Tiene una programación que comienza esta noche en el Kempes y termina el domingo allá cerca de las 8 de la noche. Una programación espectacular. Y la vamos a ver aquí en pantalla en el Show de la Mañana porque arranca. En el Argentino B, con un partidazo esta noche en el Kempes 21 y 15, van a jugar Argentino Peñarol, que viene de ganar en la fecha inicial en Leone frente a Sarmiento, frente a Las Palmas, un clásico del fútbol de la Liga Cordobesa, Las Palmas que perdió el clásico frente a Juniors en el partido inicial de este campeonato argentino B, que va a definir tres ascensos, digo bien, al Argentino A. El sábado a la hora 20.15, un partidazo con mucha historia, con mucha necesidad para ambos, porque si Talleres gana, se va a posicionar ahí en los lugares de vanguardia, independiente que no viene haciendo un buen campeonato, necesita también sumar y erigirse en lo que es un gran equipo, una gran institución, independiente arrancó bien mal este campeonato de la B nacional a la hora 20.15 mañana por la noche en el Kempes. Y el próximo domingo a la hora 15.30 en Berito, Villa San Carlos frente al Instituto, un poquito más tarde a las 4 en el Este Provincial, en los pagos de mi amiga Mariana Sánchez, Deportivo Belgrano va a recibir al Milan de Pergamino, a Douglas Hay, el Milan argentino, y a las 5 de la tarde en el marco del campeonato de Primera División, en el marco de Alberto Jempes, seguramente ante una multitud, Belgrano va a recibir a este Racing, que tiene muchos problemas institucionales, y Deportivo Racing todavía no gano, es el último del campeonato, así que ese es el menú para que tengamos un fin de semana a puro fútbol con todos los equipos cordones. Bueno, muy bien.